Divine, no es Divine, es ella, oíme, pero ese gorro, ¿a Drago eso te queda bien ese gorro, Drago? Cuando lo uso me dicen que me favorece. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí. Mira, pero vos tenés la parte de los cachetes, la tenés igual que se le hace al gorro ese, a veces al de cowboy, vos tenés la, ¿entendés? Claro, claro, ahí es donde combina, combina con la quijada, el sombrero que se mete para adentro. ¿Con la qué? ¿Con la qué? ¿Con la quijada? Ah, eso es quijada. ¿Tenés quijada vos ahí? ¿Cómo? ¿Tenés quijada vos acá? ¿Y si somos de la misma especie nosotros dos? ¿Aprendiste a morder para que salga bien? ¿Cómo? ¿Aprendiste la técnica de morder la muela para que corte y salga estético? No, 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 yo cuando muerdo siempre le meto una carnecita entre los dientes, algo, no, no muerdo si no hay nada. No, no, pero sin nada, cuando vos querés seducir a alguien que sabés que te están mirando y que te hacés el gil, mirás para el costado y clavas. Y eso suele llamar la atención. Intentalo. No, 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 preparado.